Para este día, la conferencia que a continuación se presentará tiene un título bastante interesante, una pregunta que quizá muchos nos hemos hecho, ¿para qué sirve un orgasmo? Y bueno, pues esa respuesta la esperamos por parte del doctor Genaro Coria Ávila, quien es médico veterinario egresado de la Universidad Veracruzana y maestro en Neurotología por parte del posgrado de nuestro instituto y doctorado en Neurociencias Comportamentales por la Universidad de Concordia. Sin más preámbulo, doctor, esperamos una respuesta. Hola, buenos días. Antes que todo, muchas gracias al comité organizador de esta segunda jornada de Neurociencias por haberme invitado. Gracias por no haberme permitido poner este título, por no haberlo cancelado y ojalá que no me cancelen también los videos que les voy a pasar. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Neurotología. La línea de investigación que me interesa dilucidar es sobre las bases neurales del comportamiento sexual y utilizo animales de laboratorio, como es la rata, para este fin. En particular, me interesa entender cómo el condicionamiento pabloviano, o el que también se llama clásico, afecta las respuestas comportamentales y las respuestas fisiológicas por asociación con recompensa sexual. Bueno, a través de esta plática voy a tratar de explicar de una manera más o menos sencilla qué es un orgasmo. Por ejemplo, vamos a tratar de verlo desde el punto de vista de órganos a nivel genital, a nivel de cerebro, cuáles son las partes que funcionan, quiénes lo tienen, es decir, existen hombres, mujeres, los animales también tienen orgasmo, o hay quien no tiene orgasmo, y si no lo tienen, por qué, y si lo tienen, para qué sirve. También, de aquellos que sí tienen, para qué sirve, y cuándo lo tienen, es decir, ocurre únicamente en periodos de apareamiento, o ocurre en situaciones que son fuera del apareamiento. ¿Cuántos tipos hay? Podemos hablar que hay varios tipos, producidos por diferentes partes del cuerpo, y si sí las hay, ¿para qué sirve cada uno de esos tipos? También, cómo funciona, es decir, dónde comienza un orgasmo, comienza a nivel genital, comienza en el cerebro, del cerebro se transmite la información hacia las partes genitales, o es al revés, cuáles son los signos objetivos de un orgasmo. Y para los que están aquí, los que están viendo a través de internet, van a ser muy sortudos, porque les voy a decir, la única señal que es indicativa de un orgasmo femenino, si es que pongan atención. Bueno, también, ¿dónde termina? La siguiente. Y lo más importante, biológicamente, ¿para qué sirve? Si nos ponemos a pensar, si nosotros fuéramos la naturaleza, y decidimos darle orgasmo a algunas especies, ¿qué componentes incluiríamos en ese orgasmo? Componentes fisiológicos de ciertas contracciones, de ciertas áreas, componentes a nivel de activación o desactivación de ciertas áreas del cerebro, y todo eso, ¿para qué serviría? ¿O nada más existe por existir? Bueno, aquí les pongo una serie de fotos de muchos animales apareándose. De manera general, y es un poco arbitrario, se ha aceptado que casi todos los mamíferos y los animales que se reproducen de manera sexual, compartimos un mismo ciclo de respuestas que hace muchos años, hace casi 40 años, Masters y Johnson propusieron, que es el ciclo de la respuesta sexual. De manera, si yo les tuviera que explicar a alguien de aquí que nunca ha tenido orgasmo, ¿qué es un orgasmo? Yo les diría, esta parte. Entonces, eso no es muy satisfactorio, pero les voy a explicar un poco más. El modelo de Masters y Johnson sugiere que hay cuatro partes en lo que es el ciclo de la respuesta sexual. La excitación, una parte que se llama el plató, el orgasmo y una parte de resolución. Bueno, para que pueda existir en el apareamiento una reproducción exitosa, los machos y las hembras deben de ser capaces de responder a señales que vienen de fuera, es decir, de las parejas potenciales, como olores, como ciertos comportamientos, visiones, etc. Pero también tienen que ser capaces de responder a estímulos que vienen desde dentro de uno, es decir, a cambios hormonales, a cambios de presión, a liberación de ciertos neurotransmisores. Entonces, existe un balance perfecto. Cuando un individuo se está apareando con una pareja, estos dos individuos están en un balance perfecto, respondiendo a lo que lo está diciendo desde dentro, excítate y responde con erección, responde con ciertos comportamientos a lo que tu cuerpo te está diciendo, pero también por las señales que la pareja está estimulando en este individuo. Entonces, durante la fase de excitación, digamos, si vemos la línea C, podemos pensar que es la línea de un macho. Un macho detecta a la hembra, detecta las señales internas de su propio cuerpo, se empieza a excitar, esto va acompañado por cambios de erección, cambios en la presión del ritmo cardíaco, presión sistólica, diastólica, sudoración, etc. Todo eso se considera la fase de excitación. Esta fase de excitación se caracteriza porque se va acumulando esta excitación más y más cada vez, antes y durante el apareamiento. Llega el momento donde esta acumulación es tan grande que tiene que liberarse y es donde llega la parte del orgasmo. Después del orgasmo de un macho, lo característico es que se acaba el comportamiento sexual. Hay muchos cambios fisiológicos, pero desde el punto de vista comportamental, hay una fase que se llama refractaria o de resolución, donde el comportamiento se calma y después de unos minutos, en el caso de las ratas, o después de unas horas, en el caso de humanos, o a lo mejor a varios días, se puede volver a comenzar otro ciclo. Bueno, en el caso de la hembra, es casi igual. Entonces, por ejemplo, vemos la línea A, que también una hembra tiene que ser capaz de responder a las señales internas y externas, para poder excitarse y responder de una manera adecuada al momento del apareamiento. Después de estar excitada por un momento, viene la fase que se llama el plato. Esta fase se considera como una fase donde ya no se incrementa más la excitación, ya no hay cambios que van en aumento, en aumento, pero sí puede durar por un rato. Y de este plato, alcanzar un orgasmo es la fase que sigue. Bueno, a diferencia de los machos, que después del orgasmo está la fase de resolución casi obligatoria, en las hembras no, las hembras pueden tener un orgasmo, volver a la fase de plato, que es la fase de alta excitación, después tener otro orgasmo sin necesidad de bajar la excitación. Bueno, se dice que la parte más difícil de llegar, en el caso de las hembras, es la fase de plato. Una vez que se va disminuyendo la fase de plato, es más difícil volver a recuperar esta excitación. Bueno, entonces, tenemos que esta parte, que son estos picos altos, que van acompañados por ausencia de comportamiento y de algunos cambios, es el orgasmo. ¿Me das la siguiente? Un concepto que me gustó y que no está tan bonito, pero es uno que más o menos dice lo que un orgasmo es, es una sensación de placer intensa, momentánea y variable. Y esto de variable es interesante, porque lo que es placentero para unas personas, puede no ser placentero para otras personas. Son medidas muy subjetivas. Entonces, al igual que el dolor, no puede ser lo mismo para un individuo que para otro. El orgasmo se acompaña por un estado de conciencia alterada, es decir, es un momento en el cual la mente se va, no se piensa. Les voy a mostrar más adelante que esto está acompañado por cierta desactivación de algunas áreas del cerebro y activación de otras. Normalmente se acompaña de contracciones rítmicas e involuntarias de algunos músculos, principalmente de los músculos de la base del piso pélvico, incluyendo músculos en los machos, el bulbo espongioso, el pubocoxigio, también en las hembras. En el sexo femenino ocurren contracciones del útero, con un incremento del tono muscular, principalmente en el cuello, en las piernas, que pone fin a la vasocongestión inducida por la excitación sexual, es decir, es la fase con la que se culmina toda esta acumulación de excitación sexual. Hay algunos cambios que se dice que son característicos del orgasmo. Como les dije, hace casi más de 40 años, Masters y Johnson se hicieron muy famosos por proponer este ciclo, porque ponían parejas de hombres y mujeres a copular y los analizaban como si fueran de laboratorio casi. Bueno, algunos de los cambios, obviamente ese tipo de análisis fueron muy buenos, porque fueron casi únicos en ese sentido. Ahorita si lo quisiéramos repetir, ya nos dejarían los comités de ética de muchas universidades. Bueno, algunos de los cambios extragenitales, es decir, que ocurren no en los genitales, sino en las diferentes partes del cuerpo, incluyen la respiración. La respiración se incrementa a más de 40 respiraciones por minuto. Esto, como les digo, es muy subjetivo. Entonces, si ustedes me dicen, ah, ya vi que respira a más de 40 por minuto, dirían, ¿eso es un orgasmo? La respuesta es, no. Respiración no es el signo característico. Entonces, la que sigue. Presión sanguínea. La presión sanguínea se incrementa durante el orgasmo. La presión sistólica puede subir hasta 80 mililitros de mercurio más, por encima de lo normal, y la diastólica hasta unos 40. Hablando de que durante el orgasmo, es una presión que normalmente 120-80 podría subir hasta 200-120. Ahora dirían, si sube la presión, ¿es un signo característico del orgasmo? No, tampoco puede ser hipertensa esta persona, y no necesariamente tiene orgasmo. Ahora, el ritmo cardíaco también puede subir, se dice que hasta 180 latidos por minuto, pero bueno, si está espantada, porque viene la suegra, también no es característica del orgasmo. Su duración. Casi todos los hombres sudan, y se dice, según Masters y Johnson, que hasta un 30% de las mujeres sudan. Estos son signos muy subjetivos, que no representan realmente el orgasmo. En los senos y en los pezones, no hay cambios característicos durante el orgasmo. No estoy hablando durante la excitación, sino al momento del orgasmo. Las aureolas, sin embargo, que es la parte pigmentada alrededor del pezón, sí tienen un cambio. Este cambio es una destumescencia. Toda la acumulación de excitación que se estuvo produciendo antes del orgasmo, a ese momento se pierde, pero tampoco es un signo característico. Y la otra es la miotonía, es decir, hay contracción de los músculos del cuello y contracción de los músculos de las piernas. Los pies, se puede ver a veces que se hacen así, pero tampoco es característico. Perdón, voy a tomar agua. Existen cambios a nivel genital o en el área pélvica. Bueno, estos cambios, por ejemplo, en el clítoris, no hay cambios significativos. El clítoris no se hace ni más grande, ni más chico, ni más rojo durante el orgasmo. Los labios, pues lo único que hacen es perder un poco de tumescencia, pero tampoco es característico. Hay contracciones vaginales, principalmente en el tercio más externo de la vagina, que algunos han dicho que tienen una función que ahorita más adelante vamos a ver. También se contrae el útero, pero estas contracciones del útero son expulsivas, es decir, son de adentro hacia afuera. Eso es una de las evidencias en contra que el orgasmo podría servir para algo en la reproducción. También lo vamos a ver más adelante. El esfínter rectal, también se contrae de una manera muy similar al esfínter vaginal. Bueno, a la vagina. Y el cérvix, lo que se llama el os del cérvix, que es la entrada, también se hilata. Y según Masters y Johnson, esta dilatación puede durar de unos 20 a 30 minutos después del orgasmo. Entonces, esa es una de las evidencias que dicen que el orgasmo facilita la apertura y el paso de esponatos oídos. Existen cambios hormonales en sangre periférica. Es decir, si pudiéramos medir lo que está pasando de liberación de hormonas en la sangre, podríamos medir ciertos cambios. Por ejemplo, hay un incremento de prolactina. Y según Levin y unos estudiosos del orgasmo, son los que aseguran que este incremento de prolactina es el único signo que ustedes pueden estar seguros que existe un orgasmo. Así es que si ustedes pueden medir la prolactina a su pareja, pueden decirle, ¡Ja! Ya lo tuviste, no me engañas. También existe incremento de vasopresina y de oxitocina. Esto principalmente por áreas, por liberación de estas hormonas, de la glándula espituitaria, de la parte posterior, que también tiene un efecto en las contracciones del útero, la contracción de la uretra, pero no solamente a nivel periférico, sino que también tienen efecto a nivel del cerebro. Y más al final, yo les voy a explicar para qué sirve. Bueno, y también durante el orgasmo, existe activación y desactivación de algunas áreas del cerebro. Entonces, existen, como podemos ver, cambios a nivel periférico y cambios a nivel cerebral. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, ya vimos más o menos lo que es. Es algo muy subjetivo, hay placer, hay contracciones, hay activación y desactivación de algunas áreas, hay liberación de hormonas. Ahora, ¿quién lo tiene? Obviamente, hombres y mujeres lo tienen. Y aquí me permití, al igual que Gabriel, piratear una foto de internet. Es un hombre blanco y una mujer negra, teniendo relaciones sexuales. Y aquí la pregunta es, no sabemos o suponemos que todos los hombres y todas las mujeres tienen orgasmo, pero no necesariamente es así, les voy a mostrar que no es cierto. Pero supongamos que, si consideramos las diferentes razas que somos, las personas blancas, las personas más pigmentadas, existe evidencia, al menos en animales de laboratorio, y un poco de evidencia ahora en humanos, que ciertas hormonas, como la hormona simulante de los melanocitos, principalmente los alfa, que es una hormona involucrada en la pigmentación de la piel también, que esa hormona afecta, se libera en núcleos como el núcleo arcuato del cerebro, y proyecta hacia áreas cerebrales como el área preóptica media. Bueno, esa sustancia que participa en la pigmentación también modula el comportamiento sexual de animales de laboratorio. Es decir, no sabemos si modula la capacidad de tener un orgasmo, pero definitivamente modula la capacidad del comportamiento sexual, la excitación, etcétera. De hecho, para todos ustedes que alguna vez hayan leído a Gary Jennings en su famoso libro de Azteca, que fue un bestseller, uno de sus personajes, que es Mixley, menciona que en sus múltiples relaciones sexuales con muchas Aztecas, él encontró que aquellas mujeres que tenían los pezones más oscuros o más pigmentados, eran las mujeres con un mayor líbido. Es decir, Gary Jennings, de manera popular, quizá describió hace más de 20 años una anécdota que pudiera ser un conocimiento popular. Pero a veces el conocimiento popular nos lleva a ventaja en la ciencia, porque hay cosas que existen que ya la gente sabe de manera popular y porque no se han comprobado a través de un método estadístico o de un estudio, se cree que no puedan ser ciertos. Entonces, una posibilidad es, o una pregunta es, ¿cuáles serían las diferencias entre las diferentes razas de humanos, entre los que somos menos pigmentados o los que somos más pigmentados con respecto a la capacidad de experimentar un orgasmo, si es que se sabe que ciertos pigmentos o hormonas que participan en la pigmentación, sí pueden modular el comportamiento sexual? La que sigue, por favor. Bueno, la pregunta es, ¿los animales tienen orgasmo? Bueno, existe evidencia que me hace pensar que sí y a muchos otros investigadores hace pensar que sí. ¿Me das la que sigue? Bueno, en los animales no hablamos de orgasmo, porque hablar de orgasmo es algo muy difícil de convencer a los revisores de un paper para que te lo acepten. Entonces, se habla siempre de recompensa sexual. La recompensa sexual sí existe y se puede comprobar de muchas maneras. El orgasmo como tal es difícil, pero si pensamos en las contracciones uterinas, en las contracciones vaginales, en la activación y desactivación de ciertas áreas del cerebro, eso existe en animales. Entonces, en los machos, el momento de la eyaculación induce recompensa sexual. La eyaculación no es lo mismo que el orgasmo, pero casi siempre ocurre al mismo tiempo y son áreas neurales que controlan distinto el momento de eyacular con el del orgasmo masculino. De hecho, puede haber orgasmo sin eyaculación y solamente hace falta observar varones que son prepúberes. Todos los orgasmos que se experimentan en esa edad son orgasmos sin eyaculación. También puede haber, al revés, puede haber eyaculación sin orgasmo. En el caso de las hembras, pues también se sabe que hay incremento de presión y ritmo cardíaco al momento de la cópula. También se sabe que hay contracciones uterinas durante la cópula de muchas especies. En este caso, les pongo el ejemplo de McKenna, que incluye ratas, incluye conejas, monos y algunas especies de ganado. En los animales y en los humanos, para que ocurran todos estos cambios, se necesita una interacción multisistemática del cerebro controlando las señales internas y externas que se perciben produciendo la excitación, etcétera. Centros en la médula espinal que reciben información de nervios periféricos, obviamente una serie de nervios periféricos que el doctor Pacheco nos habló en la primera plática. Y las contracciones de músculos que en los machos están involucrados en la eyaculación y en la hembra, pues no solamente estas contracciones sino también de ciertos órganos reproductores como el uterú. La que sigue, por favor. Ahora una pregunta, ya vimos que los humanos sí pueden tener, hombres y mujeres, que los animales también pueden tener. Ahora, ¿quién no tiene orgasmo? ¿Me das la que sigue? Bueno, a aquellos que no tienen orgasmo se considera, se le llama anorgasmia y se considera una disfunción sexual, es decir, la anorgasmia desde el punto de vista médico se considera una anormalidad. Los médicos creen que todos debemos tener orgasmo, a lo mejor sí, pero hay quien cree que no. Bueno, y desde el punto de vista médico o psiquiátrico se dice que la anorgasmia es una persona en la cual no se puede tener un orgasmo incluso con la estimulación adecuada y esto de estimulación adecuada lo subrayé porque me parece que es muy interesante que pensemos. ¿Cuál es la estimulación adecuada? Uno de los errores más grandes que cometemos es creer que existe una estimulación adecuada, que lo que funcionó para una persona también va a funcionar para otra. Incluso aquellos que hayan tenido la experiencia se van a dar cuenta de que no es así. No se puede generalizar una estimulación decir tantas veces muevo esto, tantas veces jalo y debe salir. No es así. Incluso para una misma persona no es así. Lo que puede ser estimulación adecuada hoy, mañana puede no ser su estimulación adecuada. ¿Y de qué depende eso? Como les decía al principio, depende de cómo nuestro sistema nervioso esté interpretando las señales externas a las que estamos expuestos y las señales internas que en ese momento tenemos. Entonces, el orgasmo para que ocurra este pico del que hablamos es una estimulación variable. ¿Y quién es la única persona que te puede decir o el único que sabe cuál es la estimulación adecuada? El individuo que va a tener el orgasmo. Es el único que puede decidirlo. Hace casi 40 años, ahora va a ser un chistoso porque todas mis referencias he dicho casi 40 años. Bueno, Milton Diamond, que es un doctor de la Universidad de Hawái, él hizo una serie de experimentos en ratas, en ratones y en hamsters, en hembras. Y él se encontró que la estimulación vaginal que él proveía a las hembras, que no toda la estimulación producía los mismos efectos a nivel del cerebro y a nivel de hormonas. Es decir, estas especies necesitan que haya intromisiones en la vagina y que haya cierta frecuencia con ciertos intervalos en las intromisiones para que estas hembras puedan responder su cerebro con la liberación de ciertas hormonas que son importantes para la periñez y que son importantes para mantener un cuerpo lúteo y para reproducirse. Bueno, no todas las hembras respondían con la misma frecuencia y con la misma latencia. Entonces, lo que él encontró es que entre especies había diferencias. Si una especie necesitaba cierta estimulación que otra especie. Pero también entre individuos, es decir, él denominó a eso el código vaginal. Es decir, cada vagina tiene un código y necesita una estimulación adecuada con frecuencia, latencia, tiempos de espera, pausas, casi como una partitura de música. ¿Y de qué depende esa partitura? Bueno, depende de los estados internos y externos que ese individuo está experimentando en ese momento. Quizá como especie podríamos generalizarse, que como humanos tenemos un rango de estimulación adecuada. Quizá los ratones y las ratas tienen otro rango. En las ratas, por ejemplo, hablamos de las intromisiones cada 100 segundos es la estimulación adecuada para una rata. Pero, obviamente, 100 segundos puede tener variaciones entre individuos. ¿Me das la que sigue, por favor? Bueno, la mayoría de los papers, si ustedes se ponen a investigar en PodMed, van a encontrar que son muy poquitos los hombres que experimentan anorgasmia y muchas las mujeres que experimentan anorgasmia. Este trabajo, por ejemplo, menciona que es únicamente entre 0.3 y 3% de los hombres experimentan anorgasmia en la población de americanos, es decir, entre 1 y 10 millones de americanos tienen incapacidad para tener orgasmo. y esto comúnmente lo atribuyen a una eyaculación retardada, como les decía, la eyaculación y el orgasmo no es lo mismo, pero casi siempre ocurren juntos, entonces cuando los hombres tienen disfunción eréctil o tienen incapacidad para tener una erección, pues ya el médico ya sabe, bueno, ya sabes lo que te falla, vamos a darte ciertas cosas para que puedas tener una erección, por lo tanto, para que puedas tener un orgasmo. En el caso de las mujeres es mucho más difícil porque no existe una fisiología tan clara como en el caso de la disfunción eréctil, es decir, cuando una mujer no puede tener orgasmo, ¿a qué se debe? Bueno, existen evidencias que puede ser por falta de deseo sexual, por problemas maritales, por problemas económicos, por muchos otros factores que todavía no entendemos. En los humores también, los hombres también pueden tener problemas, mucho estrés o mucha ansiedad y por lo tanto ser incapaces de tener una erección y por lo tanto un orgasmo. Bueno, y no sin mencionar que muchos de los medicamentos que tratan el estrés y la ansiedad pues repercuten en la capacidad de tener una erección, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de serotonina principalmente, como el famoso Prozac. No sé si vieron la película de una mente brillante donde le daban un antipsicótico a John Nash y una de las consecuencias era que no podía tener relaciones con su esposo. Bueno, de manera general se acepta que la mayoría de las mujeres, casi la mitad de las mujeres no puede tener orgasmo y la pregunta es si estamos hablando de una estimulación adecuada, bueno, pensaríamos estas mujeres ¿quién le está dando la estimulación adecuada? Pues son estos cuates de aquí, ¿no? Entonces, una pregunta es las mujeres que no tienen orgasmo es porque no tienen estimulación adecuada y si no la tienen ¿por qué no la tienen? A lo mejor tenemos que ponernos a pensar más en las relaciones de pareja, que eso ya un sexólogo se los puede explicar. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de un trabajo que fue hecho con mujeres de Egipto. Elsh Nazar y sus colaboradores analizaron a 10 mujeres casadas en una edad sexualmente activa, entre 16 y 50 años y lo que encontraron estos autores es de que el 68% de las mujeres tenía problemas sexuales, no todos asociados con anorgasmia, sino que muchos de ellos culminaban en la incapacidad de tener orgasmo por muchas otras razones. Estamos hablando de que en algunas culturas hay una disfunción sexual o una incapacidad para tener orgasmo muy grande. ¿Me das la que sigue, por favor? Muchas de estas mujeres, más del 80%, no buscaban atención médica, es decir, no se sabía cuáles eran las causas del orgasmo, pero como podemos ver, existe un gran porcentaje de mujeres que no tienen y se dice, bueno, no hay estimulación adecuada o no la tienen aparte de tener la estimulación adecuada. ¿Me das la que sigue, por favor? Esto ha llevado a que algunas personas planteen la hipótesis de que el orgasmo en las mujeres no sirve para nada, es decir, que el orgasmo en las mujeres es un producto, consecuencia de la formación de circuitos neurales que en el hombre sí funcionan para algo, pero que en la mujer, como tenemos el mismo origen embrionario, pues se forma en algunas sí y en otras no. Bueno, aquí les pongo parte de la entrevista que le hicieron a la doctora Elizabeth Loy, que es una doctora de la Universidad de Indiana, que se hizo más o menos famosa por defender la idea de que el orgasmo en las mujeres no sirve para nada y dice, me voy a permitir leerlo, hay mujeres de todas razas y variedades, las hay con orgasmos múltiples y también las que no tienen orgasmos. Esa variación es exactamente lo que se esperaría en características biológicas que no tienen una función evolutiva, porque si el orgasmo estuviera bajo la presión de la selección natural, entonces aquellas mujeres con orgasmos tendrían más hijos y una mejor adecuación reproductiva en aquellas que no tienen orgasmos. a lo largo de las generaciones seleccionarían mujeres que tienen más orgasmos. Entonces dice Natasha Mitchell que es la que la entrevistaba, teniendo cada vez más orgasmos y dice ella, sí, por lo tanto mujeres que no experimentan orgasmos deberían estar extintas, pero eso no es lo que encontramos en la naturaleza. Bueno, según estos investigadores, no todas deben tener orgasmos y ellos hacen la comparación en el orgasmo femenino que es un equivalente de los senos o los pezones de los hombres. En las mujeres se forman los senos con un fin reproductivo que es amamantar a la cría. En los hombres no sirven para nada en realidad. Bueno, entonces ellos hacen la comparación al revés. En los hombres el orgasmo sirve para indicar la culminación de la entrega de la esperma o de la semilla, que es el momento donde dice, bueno, ya estimulaste lo adecuado y ya terminaste con la entrega de los espermatozoides, ya te puedes ir. Mientras que las mujeres dicen, bueno, algunas lo tienen, algunas no y no importa realmente porque lo que importa es que el macho entregue las semillas. Bueno, yo vengo de una escuela de formación académica donde esto para mí no es cierto. Entonces, nosotros creemos la formación que el doctor Faust me dio a nivel del tratamiento del estudio de la comportamiento sexual es que todos tenemos la capacidad de experimentar la sexualidad y experimentar el orgasmo. Ahora, la pregunta es si aquellos que no lo tienen están recibiendo la estimulación adecuada y si no, pues todavía nos falta estudiar muchísimo por qué las bases neurales y las bases periféricas. Ahora, el problema no es no tener un orgasmo, el problema es querer tener un orgasmo y no poder. si le preguntáramos a un sacerdote o a una monja si ser anorgásmico les causa un problema, probablemente no les causaría ningún problema. Es decir, una persona que no desea tener un orgasmo no debería afectarse por eso. Pero, si nos ponemos a pensar en una persona que está casada y que tiene su esposo o su esposa y que parte de la vida sexual es parte de la integración de esa pareja, le preguntamos ¿quieres tener un orgasmo? Y dijera, sí, pero no puedo. Entonces, sí se vuelve un problema estresante al cual se le tiene que dar atención médica. Bueno, ¿cuántos tipos hay? Si es que los hay. En los hombres no hay ninguna clasificación, se habla el orgasmo es el orgasmo, punto. En las mujeres hay cosas muy interesantes. Bueno, Fisher hace muchos años trató de clasificarlos como aquellos que se producían por estimulación clitorial y aquellos que se producían por estimulación vaginal y es muy chistoso lo que ellos respondían. Los estimulados por el clítoris pueden ser cálidos, cosquillosos, eléctricos y agudos. Entonces, yo me pregunto ¿cuál es la diferencia entre un eléctrico y un agudo? ¿No? Bueno, y en el caso de los de la estimulación vaginal podrían ser pulsátiles, profundos, tranquilizantes y cómodos. Así es como lo reportan las mujeres. Entonces, desde el punto de vista de Fisher sí existen diferencias. Pero hay otros reportes donde si le preguntáramos a un hombre y una mujer que escribieran un papel qué se siente durante un orgasmo y quitar a los adjetivos calificativos que lo identifiquen como un macho o como una hembra y quitar a órganos reproductores masculinos y femeninos de tal forma que no se sabe si es hombre o mujer y le diéramos a leer esa descripción de un orgasmo entre los sexos, ninguno de los dos podría decir si es un orgasmo masculino o un femenino. Es decir, desde el punto de vista subjetivo, un orgasmo es lo mismo para hombres y mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuándo ocurren los orgasmos? Obviamente, ocurren durante la cópula. Entonces, desde ese punto de vista debe tener alguna función reproductiva, ¿verdad? Pero también ocurren con la masturbación, es decir, no es necesariamente en periodos de apareamiento donde hay una persona. También puede ocurrir con la estimulación del mismo sexo en relaciones homosexuales. Eso ya habla de que a lo mejor tiene un papel que no es necesariamente vinculado a la reproducción. Bueno, de una manera interesante, con la hipnosis se pueden producir orgasmos. Si un hipnotizador experto le puede dar el comando a una mujer hipnotizada que tenga un orgasmo, hay ciertos videos y ciertos videos que te vas a pensar que sí está experimentando un orgasmo. Algo interesante, con algunas enfermedades como la epilepsia pueden ocurrir orgasmos. El doctor Comisaro en uno de sus papers reporta que había una paciente que tenía epilepsia y que antes de tener una crisis convulsiva siempre sentía orgasmos. Es decir, las partes del cerebro con epilepsia podían mandar información a las partes involucradas en el orgasmo. Entonces, antes de que le dieran las convulsiones tenían orgasmo y de una manera chistosa ellos mencionan que esta paciente se negaba rotundamente a tener tratamiento antiepiléptico. Bueno, y otra cosa interesante es que con lesiones de la médula espinal también pueden ocurrir orgasmos. Es decir, si pensamos que la estimulación genital es lo que desencadena los orgasmos y el cerebro responde, estamos a lo mejor exagerando porque existe evidencia también por parte del doctor Comisaro que mujeres que tienen lesiones espinales a nivel de la torácica 10, que es un nivel suficientemente alto donde los nervios pélvicos o pudendo o hipogástricos ya no podrían tener información hacia la médula y hacia el cerebro, esas mujeres pueden tener orgasmos y así los reportan si tienen estimulación vaginocervical. Es decir, parte del experimento suena chistoso pero les daban a las mujeres con todos los estándares de limpieza y de ética que se pueda hablar aquí, les daban unos estimuladores a esas mujeres y las hacían que se masturbaran y esas mujeres a pesar de no sentir nada de la cintura para abajo reportaban orgasmos con esa estimulación. Entonces, el doctor Comisaro y sus colaboradores sugieren que es a través de otros nervios del sistema autonómico, por ejemplo, el nervio vago que es el decimoparacranial que no necesariamente viaja a través de la médula espinal sino por fuera. Entonces, dice, este nervio que es autonómico también puede producir información que finalmente llega a áreas del tallo cerebral y se traduce en activación del cerebro importante. Entonces, el orgasmo como tal tiene componentes cerebrales y componentes periféricos. Componentes periféricos los entendemos más o menos poco porque se habla de ciertas contracciones de algunas partes que parecen funcionar para una cosa pero no todos los tenemos, no todos los tienen y no son característicos de un orgasmo. ¿Me das la que sigue? Bueno, los animales, ¿cuándo ocurre? Si ya vimos que todo esto ocurre en los humanos para que produzca un orgasmo, la pregunta es, ¿también esto en los animales? Bueno, obviamente en la cópula yo les voy a mostrar una evidencia y hay muchísima evidencia para mostrar que durante la cópula sí existen los orgasmos o la recompensa sexual de la que yo hablo en los animales. Al anterior, por favor. Con respecto a la masturbación, no todos los animales se masturban, pero hay especies que sí se masturban. Por ejemplo, los caballos se masturban, los monos, algunos primates se masturban. Y Paul Bessie de la Universidad de Leadbridge en Canadá tiene unas anécdotas muy chistosas que dice que la cara que las monas hacen cuando están masturbando es muy parecida a la de las mujeres. Bueno, con respecto a hipnosis, no tenemos evidencia de que la hipnosis puede existir en animales. La epilepsia, bueno, no existen casos donde los animales reportan que tienen un orgasmo con la epilepsia, obviamente, pero sí existen datos donde la estimulación eléctrica de algunas áreas del cerebro pueden producir recompensa. Áreas, por ejemplo, el cerebro anterior, algunas áreas del hipotálamo. Entonces, si estimulamos con electricidad el cerebro, sí se puede producir ciertos tipos de recompensa. Y existen datos en humanos donde ciertos electrodos, porque hace 50 años se permitía poner electrodos en el cerebro para tratar epilepsia y otras enfermedades, hay unos reportes donde sugieren que la estimulación eléctrica para calmar la epilepsia producía sensaciones orgásmicas. Entonces, a lo mejor en animales también se podría inducir así. Bueno, y en lesiones de medula espinal, se sabe que en animales con lesión de medula espinal se pueden también producir reflejos autonómicos, es decir, en un animal que tiene una lesión espinal, nosotros podemos hacer que el útero se empiece a contraer simplemente por estimular la vagina, distender las paredes. Es un reflejo que no necesita del cerebro, sino simplemente necesita de un circuito que va de los genitales a la médula y de regreso. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es donde yo empiezo a hablar un poco más de mi trabajo. Yo trabajo con un modelo en ratas de laboratorio que se llama cópula controlada, es decir, la cópula controlada que en inglés es muy famosa y se llama Pace Copulation, es una cópula donde la rata hembra puede controlar la cantidad de estimulación vaginocervical que ella recibe, es decir, esta hembra está decidiendo cuando sí y cuando no recibe estimulación del macho. Esa es la estimulación adecuada. ¿Cómo logramos eso? En unas arenas de comportamiento sexual las dividimos con una tabla que se llama de un material de plexiglas, que es parecido al vidrio pero es flexible y le hacemos unos hoyos en la base, cuatro hoyos o un hoyo dependiendo del investigador. Estos hoyos son de un tamaño suficientemente pequeño para que las ratitas puedan ir hacia el otro lado y regresar cuando ellas quieran, es decir, pueden controlar cuánta estimulación sexual tienen. Los machos que son un poco más grandes no pueden pasar y no las pueden seguir. Entonces, la hembra de una manera natural puede controlar la estimulación que recibe. En la naturaleza eso se ve mucho. Hace muchos años Martha McClinton lo reportó que si en áreas seminaturales o naturales las hembras pueden subirse a un lugar para que el macho ya no la esté molestando y cuando ella quiere copular otra vez vuelve a bajar y ella recibe lo que quiere. Entonces, esta es la estimulación adecuada y cada hembra tiene un patrón de estimulación que ella misma decide cuál es. Bueno, existen muchas ventajas en la cópula controlada. Las hembras son más fáciles que queden preñadas, tienen más crías, etcétera. Pero no solamente eso, sino que esta cópula controlada les produce recompensa sexual a las ratas y esto se puede comprobar con unos paradigmas en la psicología experimental como lugar de preferencia. ¿Me das la que sigue? Hace casi 10 años Raúl Paredes lo mostró con unas arenas que se llaman de preferencia de lugar condicionado. Normalmente, les voy a explicar muy rápido para los que no sepan, las arenas de preferencia de lugar condicionado tienen un lado más oscuro y un lado más claro y un lado neutral. Es decir, este lado no tiene ningún estímulo, este es oscuro y este es claro. Si ponemos una rata en el lado neutral y le decimos ¿hace qué lado te quieres ir? La mayoría de las ratas, el 60, 80% de ellas eligen el lado más oscuro de una manera innata, probablemente porque les da un poco más de protección, etcétera. Pero, si cerramos estas compuertas de tal forma que este se queda como un cuarto aislado y este como un cuarto aislado y ponemos a las ratas a copular en la copula controlada donde ellas pueden decidir cuándo sí y cuándo no durante media hora de tal forma que esta estimulación sexual que ellas deciden cuánto tener les produce una recuperación sexual. Agarramos a la hembrita y después la ponemos en el lado que ella no prefería, es decir, en el lado claro y la dejamos ahí durante 30 minutos. Esa hembra durante ese tiempo va a estar asociando estoy en un lugar blanco, estoy sintiendo lo que siento porque acabo de copular en una copula controlada y en ese momento el cerebro está asociando donde está esa hembra y lo que está sintiendo. Es parte del condicionamiento clásico, Pablo, bien, un estímulo incondicionado como es la recompensa sexual o todo lo que el sexo le produjo en ese momento está siendo asociado con un estímulo condicionado que en este caso son las características del cuadro con rayas donde ella está. Si al otro día tomamos a la hembra y le quitamos esta división y le dejamos que vuelva a copular ya no va a poder controlar el índice de contactos que tiene con el macho, es decir, ya no puede decir cuándo sí y cuándo no. Aún así va a tener copula y también por media hora pero ya no pudo controlar cuándo. Si después de eso agarramos a la hembra y la ponemos aquí ella va a estar asociando lo que sintió en ese momento de que ella no pudo controlar a pesar de que fuera sexo con las características de ese lado más obscuro con el que estaba. A pesar de que al principio prefería el lado oscuro y ahora está siendo asociado con la incapacidad para controlar. Entonces si hacemos este ejercicio varias veces unas tres a cinco veces y después hacemos una prueba final para decir bueno ya aprendiste que un lado significa lo que sintiste con la copula controlada y el otro lado está asociado con la copula no controlada. Abrimos las puertas ponemos a la hembra aquí y le preguntamos ¿a dónde te quieres ir? Bueno, lo que hemos comprobado después de Raúl Paredes es que efectivamente todas las ratas deciden pasar más tiempo y hacer más visitas en el lado asociado con la capacidad de controlar la copula. Es decir, esto se interpreta como que el estado fisiológico que le produjo a la rata hembra controlar fue de una intensidad suficiente para poder asociarse con los estímulos de esa caja. Es decir, ¿por qué tendría una rata una preferencia por un lado o por otro? La única razón o explicación es de que aquellas cosas que nos producen recompensa nos hacen producir una preferencia a pesar de que antes no teníamos una preferencia. Esto mismo se los voy a explicar un poco más adelante en cuanto a preferencia de pareja que es una de las funciones que yo le atribuyo al orgasmo. La que sigue, por favor. Bueno, eso mismo de la preferencia de lugar condicionada Ah, perdón, ¿me puedes ir al anterior? Bueno, otra cosa que Raúl Paredes mostró es de que si las ratas estaban inyectadas con una sustancia que se llama naloxona que es una sustancia que bloquea los opioides endógenos entonces la preferencia de lugar condicionada ya no se produce es decir, las ratas aprenden que un lado está asociado con recompensa sexual y por lo tanto aprenden a preferirlo pero si les inyectas algo que bloquea las endorfinas o los opioides ya no se produce esa preferencia es decir, ya no aprenden que cierta cosa produce recompensa y una de las interpretaciones es durante el orgasmo o durante la recompensa sexual se liberan opioides se liberan endorfinas que son las que producen el placer que en este caso es el estímulo incondicionado las cuales uno va a asociar con los estímulos condicionados en los que se han expuesto si nos bloquean opioides nos bloquean endorfinas el sexo deja de ser recompensante de este punto de vista ¿la que sigue? entonces en los machos la eyaculación produce este tipo de recompensa pero si les damos naloxona bloqueamos la recompensa es decir a pesar de que eyaculen los machos si bloqueamos con una medicina los opioides ya no es recompensante y en las hembras la cúpula controlada la capacidad de controlar cuando sí cuando no produce recompensa si bloqueamos opioides se bloquea la recompensa ¿la que sigue por favor? bueno ¿en qué partes del cerebro se produce un órgano? ya vimos que hay contracciones ya vimos que hay liberación de ciertas hormonas opioides a nivel cerebral prolactina oxitocina a nivel periférico etcétera pero ¿cuáles son las partes del cerebro que participan? ¿la que sigue? es un modelo más o menos famoso por mi tutor Jim Faust y aquí habla de todas las áreas que se activan en el cerebro de una hembra o de un macho cuando están copulando entonces hay muchas áreas que se activan por múltiples razones y la manera como se ha observado es con la activación de unos genes que son los genes de activación temprana que producen una proteína en este caso es la proteína FOS entonces normalmente este muchos estímulos producen que las neuronas se activen por ejemplo si un animal huele a una hembra ese estímulo olfativo produce que se activen ciertas áreas del cerebro que participan en la detección de olores e identificación social por ejemplo la corteza aspiriforme el núcleo cama de la estría terminalis el área preóptica media etcétera áreas involucradas en la detección de olores hay otro tipo de estímulos como los que vienen de las partes genitales que también activan ciertas neuronas entonces por ejemplo esos también es el área preóptica media también el núcleo cama de la estría terminalis etcétera hay muchas áreas que se activan por muchas razones es decir tenemos estímulos visuales estímulos auditivos estímulos olfativos del tacto y estímulos del gusto todo eso es información que está llegando a nuestro cerebro y aparte la información de los genitales bueno para no serles largo si pudiéramos aislar todos esos estímulos y los quitáramos y viéramos cuáles son las áreas que se activan exclusivamente durante la eyaculación en un macho podríamos ver que son en general estas tres que es la amígdala medial el núcleo cama de la estría terminal y el área preóptica media bueno esas tres digamos que son las que se activan cuando vemos cuáles son las áreas que se activan en una hembra son exactamente las mismas en particular la doctora Mary Eskin de Boston ha estudiado muchísimo el efecto de la amígdala medial durante la cópula controlada y sabe que esa estimulación donde la hembra decide cuándo sí y cuándo no activa específicamente este núcleo del cerebro que tiene una consecuencia en liberar hormonas y producir activación de otras áreas también del cerebro ahora lo más importante no es estas tres áreas lo más importante es que al mismo tiempo y un poco antes y un poco después de que se activen estas áreas hay otras áreas que se activan ¿me das la que sigue? por ejemplo también se activan áreas como el área ventral tegmental el núcleo acúmbens y hay inactivación de áreas como la corteza parifrontal es decir no es importante las áreas que se activan durante el orgasmo es la interacción de estas áreas que se activan por el orgasmo con otras áreas que están siendo activadas durante ese momento cuando esto pasa existe un balance perfecto entre experimentar un cierto placer y el cerebro está expuesto a aprender muchas cosas porque hay áreas que se activan para aprender más hay áreas que se inactivan para no poner atención a ciertas cosas la que sigue por favor en general durante la cópula y durante el orgasmo se liberan muchas sustancias en el cerebro ya les mencioné los opioides principalmente en el núcleo acúmbens estos opioides son los que se dice que producen el placer porque si los bloqueamos como les mostré anteriormente ya no se producen preferencias condicionadas bueno también se produce dopamina principalmente en el área ventral tegmental y esto proyecta axones que van hacia esta parte que es el núcleo acúmbens esa dopamina es muy importante para darle un valor e incentivo a las cosas es decir cuánto cuánto me motiva ciertos estímulos depende mucho de esta sustancia liberada también existen sustancias como la serotonina por ejemplo les hablaba hace rato que aquellas personas que tienen tratamiento con antidepresivos son medicinas que hacen que la serotonina no se recapture que esté haciendo un efecto constante en el cerebro bueno muchas de las explicaciones de por qué una persona con tratamiento antidepresivo no puede tener orgasmo es porque ya tiene demasiada serotonina es decir ya para qué si ya llegó allá para qué voy si ya llegué otra de las hormonas que se libera es la oxitocina y la vasoparecina principalmente en núcleos como el paraventricular y esto como les expliqué tiene función a nivel periférico para contraer músculos pero también a nivel central para producir vínculos de pareja bueno y ahorita más adelante voy a decir y obviamente hay liberación de hormonas que participan en la reproducción como la liberadora de gonotropinas que participan en la ovulación y la prolactina la que sigue bueno para qué sirven todos estos cambios en los genitales y en el cerebro la que sigue bueno desde el punto de vista de la reproducción el orgasmo debe de servir para algo entonces existe una de las teorías que el orgasmo pues para lo único que sirve es para indicar que ya se debe terminar la cópula es decir está la estimulación constante constante imagínense si no tuviéramos una medida decir ya es suficiente a lo mejor nos quedaríamos pegados ¿no? como muchos parásitos hay parásitos que toda su vida se la pasan copulando bueno una posibilidad es que te dice hasta aquí el cerebro y los genitales ya recibieron la estimulación que era suficiente otra de las teorías es que sigue para descongestionar el área pélvica y terminar con la excitación sexual muy parecida a la anterior otra es que las contracciones uterinas durante el orgasmo pueden facilitar la succión del semen algunos que hayan visto videos del discovery donde pasan las contracciones del útero y que se bajan estos desafortunadamente son videos que no han sido muy replicales porque muchos de ellos han sido tomados de una sola mujer entonces como les decía muchas de las contracciones vaginales bueno uterinas en este caso son contracciones expulsivas que van de adentro hacia afuera que en este caso no podrían hacer que algo entrara además de que hay cierta evidencia de que el transporte esfermático ocurre más rápido en hembras que no son sexualmente estimuladas entonces existe una variedad de datos que se contradicen bueno otra de las posibles funciones es que las contracciones vaginales pueden facilitar la eyaculación del macho como les decía en los reportes de Masters y Johnson dicen que la parte del tercio más exterior de la vagina se contrae entonces desde el punto de vista de la cópula contraer la vagina en ese momento podría estimular la eyaculación del macho bueno no todas las obviamente no todos los los orgasmos femeninos ocurren al mismo tiempo o en un momento en el que el macho va a eyacular otra es que puede producir un estado de calma que permita a la hembra permanecer horizontal evitar que el semen salga por gradar estas están medio locas estas hipótesis porque si nos ponemos a pensar después del orgasmo quién es el que se queda dormido el macho o la hembra entonces no es la hembra comúnmente entonces este tipo de hipótesis yo creo que la pensó un macho para producir resucitación psicológica y redistribuir potenciales de acción en todo el cuerpo sonará medio loco esto pero desde el punto de vista del estado de conciencia alterada que produce el orgasmo pues está mandando información a muchas áreas del cerebro entonces hay quien cree que puede servir como para resetear el disco duro para producir liberación de oxitocina y contraer el útero y también vasopresina para evitar micción durante la cópula y para activar la musculatura pélvica de vez en cuando y mantener la funcionalidad del área genital hay quien piensa por ejemplo que el bostezo para lo único que sirve es para estirar los músculos maceteros así como nos estiramos de vez en cuando y le damos funcionalidad a nuestros músculos hay quien cree que un orgasmo puede servir como las contracciones de los genitales para que estén activos y funcionando como quien dice el dicho de lo que no se usa se atrofia bueno hay una evidencia de Baker y Bellis en un libro muy famoso que escribieron de la competencia espermática en humanos donde dicen que si puede tener efectos benéficos en la reproducción del orgasmo entonces dicen si la hembra o la mujer tiene un orgasmo antes de un minuto de que el macho se recule entonces no es muy benéfico porque entonces no se mantiene mucho del esperma dentro de la vagina sino que mucho de este se sale pero si el orgasmo de la hembra viene después de la eyaculación del macho más de un minuto después entonces si se mantiene gran cantidad de esperma entonces podríamos pensar cosas que se desconocen si hay diferentes tipos de orgasmos en las mujeres que no lo sabemos pero al menos de manera subjetiva así se describen cuál sería la función de un orgasmo vaginal contra un orgasmo clitoriano en cuanto a la reproducción cuál facilitaría y cuál afectaría la reproducción bueno ahora desde el punto de vista del placer porque ya vimos que desde el punto de vista de contracciones puede servir para algo pensemos que también ocurren situaciones de no apareamiento entonces puede ser para producir placer bueno puede ser para producir un estado mental de que se está haciendo lo correcto y producir sentimientos que vinculan emocionalmente con la pareja es decir esto que estoy haciendo con esta persona o con este otro macho o con esta otra hembra me hace sentir tan bien que lo voy a seguir haciendo no me va a dar repulsión a lo mejor después viene la repulsión pero no en ese momento entonces de cierta forma asegura que se culmine con la cópula también para producir un placer intenso que facilita que la hembra acepte el peligro del coito tiene que haber algo para ganar si se va a invertir tanto tiempo y tanto dinero en un embarazo y se va a poner en riesgo la vida tiene que haber una gran recompensa en este caso aunque dure unos pocos segundos puede ser una de las explicaciones y lo que yo estudio es para producir vínculos afectivos de pareja existe evidencia en ratas de laboratorio y en ratones de pradera que la recompensa sexual puede producir vínculos afectivos dependiendo de la especie si una especie es monógama o polígama con diferente intensidad pero incluso en las especies polígamas como son las ratas donde en teoría no deberían tener la capacidad de hacer vínculos con un individuo a través de la recompensa sexual se forman vínculos afectivos muy importantes entonces una de las consecuencias del orgasmo son las preferencias condicionadas de pareja es decir aprender a preferir a alguien simplemente porque uno lo asocia con orgasmo la que sigue entonces aquí les voy a hablar de un experimento que Todd Keeping y Jim Faw hicieron hace muchos años estamos hablando de ratas un animal que es polígamo que no debe tener preferencia alguna por ratas hembra que esté receptiva es hembra que monta ellos hicieron un experimento muy bonito ponían machos que son los negros que copularan durante 30 minutos con una hembra que tenía un olor de almendra en el cuello y en la espalda es decir cada vez que el macho estaba copulando con esta hembra él estaba oliendo el olor de almendra como si fuera el perfume el olor de almendra no tiene ningún efecto natural en los animales no los excita más no los inhibe tampoco este caso al estar copulando el macho está asociando ese olor con esa hembra que está copulando obviamente los machos se eyaculaban y se quedaban con ellos un rato otro grupo que ellos tenían era el no asociado entonces el macho también copulaba con una hembra que estaba receptiva pero esta hembra no tenía un olor es decir era una hembra normal y otro grupo donde el macho copulaba con una hembra sin olor que también estaba receptiva y después lo exponían otro día al olor para que el olor también fuera conocido no fuera algo completamente desconocido y después de ciertas pruebas ponían al macho en una arena que se llamaba de campo abierto con dos hembras una que tenía olor y otra que no tenía olor y le preguntaban ¿a cuál quieres? obviamente a cada uno de los grupos la que sigue por favor entonces esta es la manera como condicionaban a los machos este es el macho y esta es la hembra que tiene olor en esta parte y en esta parte las ponían en este tipo de arenas entonces la prueba final en esta arena grandota donde el macho puede decidir le preguntaban ¿cuál quieres? bien interesante los machos que copulaban con hembras que tenían olor y que ellos estaban que asociaban eso con la recomendación sexual preferían a la hembra que tenía olor aunque nunca lo hubieran visto en su vida pero nada más porque la identificaban el olor la preferían para copular para la primera eyaculación es decir nunca he visto estas dos hembras pero una tiene un olor que me recuerda a no sé qué y por lo tanto voy por ella es un olor que no es una feromona es un olor que es un estímulo completamente neutral que el cerebro aprendió a identificar como algo recompensante y que por lo tanto está modificando el comportamiento de esta rata para que lo prefiere bueno también observaron que en el número de eyaculaciones totales los machos a pesar de ser polígamos y a pesar de que se iban copulando con las dos de manera general preferían copular por primera vez con esta hembra y además tenían más eyaculaciones con ella los machos en los que el olor no estaba asociado con recompensa sexual que nunca lo habían visto y que ellos asociaban la recompensa sexual con una hembra natural o normal pues preferían a la hembra normal es decir el olor por sí solo no modulaba ese comportamiento sino que era únicamente cuando estaba asociado con la recompensa sexual de manera muy interesante lo que Todd Kipin y Jim Faust hicieron es ponían a la hembra a copular al macho a copular con una hembra que no tenía olor esto fue un experimento posterior entonces el macho durante la copula no asociaba ningún olor con la copula pero inmediatamente después de eyacular tomaban a ese macho y lo ponían en una jaula con una hembra que no estaba receptiva pero que sí tenía el olor es decir el tiempo que ese macho pasaba después de eyacular lo pasaba con una hembra que tenía olor y lo curioso es que esa preferencia se formaba tan grande como los machos que habían copulado con una hembra con olor es decir durante el momento post-eyaculatorio es donde se aprendía la preferencia por el olor entonces yo aquí lo que pongo todos somos como Bob Esponja después de la eyaculación bueno ¿por qué? porque después de la eyaculación el cerebro tiene una capacidad de aprender muy grande en este caso en las ratas toda la liberación de neurotransmisores y de hormonas que se liberan está haciendo que se aprendan estímulos así como les mencionaba los estímulos del lugar también los estímulos como olfativos y visuales se están aprendiendo en ese momento donde el cerebro está listo para aprender es un estímulo incondicionado de recuperación sexual tan fuerte que dice ojo apréndete todo lo que está aquí de tu alrededor porque esto es lo que te produce placer tienes que aprender a predecirlo y en un futuro para que puedas aprender a buscarlo entonces la preferencia de pareja hacia un olor incondicionado se llevaba a cabo en este periodo post-eyaculatorio entonces es un olor neutral que no tiene ningún valor se convierte en una señal condicionada al ser asociada con eyaculación y en una prueba de preferencia de parejas las señales condicionadas asociadas con la recompensa sexual pueden definir la preferencia sexual en el caso de los machos preguntémonos esas preferencias de pareja que tenemos son preferencias innatas o son preferencias aprendidas a través del tiempo la que sigue en este caso es exactamente lo mismo pero con las hembras es un experimento muy similar lo que hicimos fue parte de mi tesis de doctorado es enseñar a las hembras de que ciertas que el olor de almendra estaba asociado con la posibilidad de controlar la copula es decir ellas decidían cuándo sí y cuándo no tener intromisiones con el macho y con el macho que las dejaba decidir o que estaban en las arenas que las dejaban decidir el macho tenía un olor es decir ellas asociaban a ese macho con esa posibilidad de controlar y de experimentar recompensa sexual y había otro grupo que le llamamos el grupo del olor no condicionado o no asociado con recompensa sexual en el que el olor estaba asociado con la incapacidad de controlar y un macho que no tuviera olor sí estaba asociado con la capacidad de controlar entonces aquí lo que vemos es muy similar a lo que Todd Kipping demostró pero en este caso es con el comportamiento de preferencia de la hembra las hembras prefieren a un macho que tiene un olor únicamente cuando está asociado con esa capacidad de experimentar recompensa sexual es decir hembras que nunca en su vida han visto a estos machos los dos machos son exactamente igual del mismo tamaño la misma cepa la misma edad todo igual la única diferencia de estos dos machos es de que uno tiene un olor almendra que ella asocia con la capacidad de experimentar recompensa sexual y el otro a pesar de que sea igual de bueno no tiene esa señal y nada más por eso las hembras inclinan su preferencia comportamental hacia el que tiene un olor a pesar de que nunca lo habían visto si me pasa el video entonces aquí lo que estamos viendo es una prueba de preferencia de pareja ok, no se ve ok entonces aquí este es el macho que no tiene olor y este es el macho que si tiene olor entonces la hembra hace ciertos comportamientos como esos saltitos que se llaman saltos y esas solicitaciones que son comportamientos prosceptivos con los que la hembra invita a un macho a que la copule y son una indicación de una preferencia de pareja este macho es igual de bueno pero no tiene olor entonces ella está haciendo todas sus solicitaciones y toda su preferencia por este macho y pasa más tiempo con él y este pues como ven está estirando el cable ¿no? esos comportamientos hasta que finalmente después de excitarlo y tener más prosceptividad con él él produce él eyacula con esta hembra y ellas la mayoría de ellas esa es la eyaculación bueno la mayoría de ellas recibe la eyaculación del macho que tenía el olor asociado con recompensa sexual es decir desde el punto de vista esto yo creo que le hubiera gustado a Darwin ¿no? como los animales no solamente eligen a una pareja por ser el más grande o el más bello ¿no? lo que son los ornamentos y los armamentos de la competencia intersexual e intrasexual sino que si una hembra tiene a dos machos que son exactamente iguales igual de jóvenes igual de grandes igual de sanos ¿cuál es la razón por la que una hembra entonces va a decidir cuál? si los dos tienen los mismos armamentos y los mismos ornamentos bueno el diseñamiento pavloviano explica eso aquellos estímulos que no son innatos pero que ahora representan algo pueden ser la parte final como la punta del iceberg que decide ya tienes todo igual y ahora tienes que tomar una decisión bueno vete por lo que has aprendido por las experiencias que tienes ¿sí me das la que sigue? ahora ¿cuáles son las partes del cerebro que se activan cuando una hembra detecta una señal que normalmente no representa nada pero que ahora está asociada con recompensa sexual? ¿me das la que sigue? bueno perdón antes es con las técnicas que les decía yo de detectar genes de activación temprana uno puede exponer a las hembras que ya saben que el oro significa recompensa sexual dárselos a leer por un rato el olor en este caso almendra va a activar áreas del cerebro y se van a activar áreas y uno lo puede hacer también con hembras para las cuales ese olor no significa nada entonces uno puede ver como un olor el mismo olor puede activar áreas distintas en una hembra solamente por lo que ella ha aprendido la que sigue por favor entonces aquí vemos en este panel vemos los puntos negros representan neuronas que están activadas cuando estas hembras olieron el olor asociado con recompensa sexual y en este caso tenemos hembras que también olieron el mismo olor el cual no estaba asociado con recompensa sexual es una de las evidencias más claras a nivel cerebro del condicimiento pabloviano es decir un estímulo que es el olor neutral produce estimulación completamente distinta y diferente en magnitud en áreas del cerebro simplemente por lo que la hembra aprendió a asociar durante su vida la que sigue por favor aquí tenemos otro tipo de estimulación causada por el aprendizaje es decir en neuronas de oxitocina y de vasopresina que se forman principalmente en el núcleo paraventricular es el tercer ventrículo es el núcleo paraventricular las podemos marcar cuáles son activadas igual con este punto negro que les hablo que es la proteína de FOS y aparte con un doble marcaje que nos indica si son de qué tipo de neuronas son y las podemos contar y podemos ver si había más neuronas de oxitocina o de vasopresina marcadas cuando la hembra olió un olor asociado con recompensa sexual o no entonces lo que vemos es de que las neuronas las neuronas de oxitocina del núcleo paraventricular se activan mucho más cuando una hembra asocia a un macho con recompensa sexual y menos cuando el macho aunque sea igual de bueno no representa recompensa sexual por estímulos condicionados la que sigue con neuronas de GNRH que se producen en el hipotálamo anterior igual las podemos identificar como neuronas que tienen este citoplasma café y la activación a través de los puntos y las podemos contar podemos ver que hembras que detectan visualmente a un macho asociado con recompensa sexual aunque nunca lo hayan visto comparadas con otro macho igual que no está asociado con recompensa sexual las neuronas que producen la hormona liberadora de gonadotropinas que en ratas y en humanos funciona para producir la ovulación se activa muchísimo más con los estímulos que predicen recompensa sexual es como si haber aprendido que representa recompensa sexual como si estuviera preparando al cerebro para producir lo que hay que producir para estar más fértil es una de las evidencias de que el orgasmo o la recompensa sexual podría facilitar la reproducción de una manera condicionada no necesariamente al momento de la cópula la que sigue por favor bueno las conclusiones existen efectos a corto plazo para facilitar la reproducción bueno hay evidencia que sugiere que sí hay evidencia que sugiere que no pero lo que sí es interesante observar es que hay efectos a largo plazo que ocurren como consecuencia de la activación del orgasmo en otras áreas del cerebro entonces nos sirve para aprender y cuando aprendemos a asociar estímulos de la pareja nos ayuda a predecir señales que predicen y por lo tanto nos ayuda a prepararnos y a buscar el lugar donde hay una pareja potencial donde está una hembra que es más adecuada para la reproducción que otra nos ayuda a mostrar un mejor comportamiento de cortejo a final de cuentas esto es lo que hace la diferencia entre un macho experto y un experto y a elegir una pareja y desarrollar vínculos afectivos que hacen que la relación se mantenga en el caso de los humanos en el caso de especies monógamas pues es importante el orgasmo para mantener la liberación de ciertas hormonas y mantener los vínculos afectivos de pareja en el caso de especies polígamas que no hacen vínculos de pareja permanentes o que no son monógamas hay evidencia de que esta capacidad de experimentar el orgasmo también facilita los vínculos afectivos aunque son mucho más débiles que una especie monógama pero esto nos está diciendo que el orgasmo tiene una activación una función de activar áreas muy importantes del cerebro que hacen que nos pongamos listos a aprender qué es lo que pasa y a preferir eso que está alrededor de nosotros durante ese momento y me despido con esta lo más importante en el sexo es lo que ocurre antes y después de un orgasmo y eso se las dejo de tarea para que lo piensen gracias agradecemos la participación del doctor Genaro este hay alguna pregunta doctora yo estoy sobre la recompensa sobre la asociación entre la recompensa y el orgasmo es interesante pero a mí me causa un ruido te digo cuál es el ruido si eso fuera así qué pasa con los humanos y las humanas a los orgasmos es decir hay estudios que demuestren que tienen menos pareja o sus vínculos duran menos tiempo o tienen más problemas o más divorcios me da igual ¿qué pasa? esa gente tiene menos capacidad primero de generar condicionamientos y segundo de que esos condicionamientos afecten a su estabilidad en vital o a su estabilidad con la pareja ¿entiendes el punto? claro, claro bueno es una excelente pregunta pero la respuesta es imaginémonos que los vínculos afectivos es el resultado de la activación neural donde una persona aprende a preferir a otra persona por encima de que tenga muchas preferencias las preferencias de pareja o los vínculos afectivos se pueden formar de una manera muy lenta a través del tiempo lo único que hace falta es que pongas a un hombre y una mujer o a dos hombres o a dos mujeres y a través del tiempo se forman los vínculos afectivos en el libro del principito el zorro se lo dice al principito lo único que hace falta es que vengas todos los días y te acerques cada día un poquito más al final del tiempo vamos a tener un vínculo afectivo entonces los vínculos se forman porque somos seres sociales ahora existen fenómenos en el organismo que aceleran la formación de esos vínculos el orgasmo es uno de ellos el estrés es otro de ellos el miedo entonces existen ciertos estímulos que en vez de que se formara un vínculo afectivo en un mes a lo mejor el orgasmo lo forma en una hora entonces no necesariamente significa que personas anorgásmicas no tienen esa capacidad tienen probablemente la misma capacidad simplemente menos rápida gracias